A ver si lo ampliamos un poquito más. Vale. Vamos a ver brevemente el objetivo del curso, rápidamente, ya lo he mencionado, analizar, entender estos procedimientos en materia de políticas públicas, conocer conceptos claves, conocer y comprender el contenido de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esto es importante, ¿no? Nuestro enfoque, por lo menos el nuestro, ¿no? Y del curso, en tanto que busca ser práctico, es un enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Mi enfoque, ¿no? Por ser un... trabajar en derechos humanos ya varios años, pues, me permite compartirles desde esa experiencia, ¿no? Y también combinada con, pues, la ciencia política, ¿no? Hay que hacer análisis políticos para eso también, ¿no? No vamos a entrar mucho a una perspectiva más filosófica, ¿no? Que es interesante, es muy interesante, ¿no? Yo la llamaría a esa vertiente clave, ¿no? Pero para eso es importante trabajarle con lecturas, ¿no? Con libros o con artículos en concreto, ¿no? En materia de la filosofía política, ¿no? Que también es muy importante para entender el tema de interculturalidad. Entonces, otro objetivo es analizar y discutir estas políticas públicas que puedan haber en nuestro país, ¿no? Principalmente tomamos el ejemplo peruano, ¿no? Para referirnos a varias de las cosas, porque son las que mejor conocemos, pero podemos buscar también hacer un análisis comparado. El contenido ya lo he visto, ¿no? Empezaremos este módulo con una mirada de esta importancia de interculturalidad, ¿no? Las políticas públicas, la ciudadanía, hablaremos un poco de eso. Y mañana entraremos un poco más, entraremos al tema de derechos humanos, interculturalidad y cuáles son las instituciones, ¿no? En general, por ejemplo, que tienen una mirada intercultural o están buscando construirla, ¿no? Dentro del Estado, dentro del actual Estado que estamos. Y mirando, y mirando además los nuevos cambios y las nuevas perspectivas que está viendo en materia de interculturalidad, ¿no? Y un tercer bloque que ya lo harán más práctico, me parece, con los demás, los compañeros que están acompañando este curso. Nuestra metodología participativa, ¿no? Ya les he mencionado, yo propongo algunas ideas, algunas características básicas y en función de esas características son sobre todo para incitar el debate, ¿no? Para generar el debate, la participación y la interactividad, ¿no? Que ahí es donde se genera el aprendizaje, ¿no? Si hoy día hemos venido sin saber nada de interculturalidad, solo participando, preguntando, escuchando también, ¿no? Vamos a podernos llevar algo, ¿no? Entonces, la metodología es esa, ¿no? Participación a través de la problematización del tema, ¿no? Hay que problematizarlo, hay que complejizar esto, ¿no? No simplemente dar discursos teóricos o, en algún caso, también filosóficos o éticos y quedarnos en esa reflexión, ¿no? Si no las discutimos, ¿no? Si no las problematizamos, ¿no? Difícilmente eso termine comprendiéndose, ¿no? Pues bien, yo lo que les propongo es entrar a siempre, lo creo que es necesario, desde una... Tengo una influencia desde la antropología, la antropología cultural, ahí vamos a ver también algunos puntos importantes, nos permite entrar a temas interesantes de análisis, sobre todo, ¿no? Y el análisis antropológico y el histórico son claves para entender el tema relativo a la interculturalidad y, sobre todo, situada en nuestro país, ¿no? Entonces, no podemos irnos un poquito más allá, hay que pensar un poco en el país, ¿no? Entonces, una frase que es clave, ¿no? Entender el pasado para comprender el presente, ¿no? Y para plantear retos al futuro, ¿no? Si yo no entiendo el pasado, y miren, y eso que parece una frase tan simple y vaga y bueno, que sentimos que es muy común y la hemos escuchado, pues termina jugándonos siempre, lamentablemente, en el caso nuestro, en el caso de Perú, nos termina siendo una mala jugada, ¿no? Porque muchas de las cosas que se repiten y con las que tropezamos están planteadas desde la mirada histórica. Y ahí les planteo, ¿no? Los últimos doscientos años, además que en dos mil veintiuno, estamos en pleno bicentenario, y si nos vamos doscientos años atrás, ¿no? Nos vamos a encontrar con, pues, San Martín y el Libertador, ¿no? Y Bolívar, ¿no? Y miren, en mil ochocientos veintiuno, ¿no? Fíjense, recién, ¿no? En mil ochocientos veintiuno, ambos personajes plantearon una idea interesante, ¿no? Vamos, vamos a hacer, vamos a hacer república y vamos a buscar, pues, incorporar a las poblaciones indígenas a esta nueva república. Por tanto, una de las propuestas directas de San Martín fue eliminar el tributo indígena y el servicio forzoso, ¿no? Entonces, esa acción concreta buscaba, ¿no? Buscaba claramente homogenizar a los ciudadanos, entregar los mismos derechos, ¿no? Y, por tanto, lo planteó, lo hizo, ¿no? Unos años después, Bolívar, decreta, ¿no? Es más osado, incluso, y plantea una idea de más de esa, de discurso. En ese momento se discutía mucho, que era pensar que cada persona, ¿no? Cada ciudadano, en la medida que sea propietario, es un ciudadano más pleno, ¿no? Entonces, por lo menos antes estaba, en ese momento estaba en debate eso, ¿no? Entonces, si tú eres ciudadano, tienes que tener propiedad, ¿no? Y por eso planteó, mira, Bolívar, la parcelación de las tierras de las comunas de ellos, ¿no? Buscó entregar a cada miembro masculino, hombre, ¿no? Una tierra, ¿no? Pero no funcionó, porque nada de esto funcionó en un legado colonial, como es el, como el que provenía nuestro país, y en todos los países latinoamericanos y todos los países latinoamericanos y todos los países que son colonias, ¿no? Entonces, esta situación no fue tomada en cuenta y rápidamente se restablece el tributo indígena. En 1826 se restablece el trabajo forzoso, con el llamado pongaje, unos años después. Entonces, y bueno, y todo sigue como siempre, ¿no? Como siempre estuvo en esos más de 300 años de colonia, ¿no? Entonces, allí les planteo una idea, una primera idea clara, ¿no? La idea de Matosmar, de varios otros intelectuales, antropólogos, historiadores, que han venido trabajando el tema respecto a que la independencia de nuestro país, la independencia de Perú, fue la independencia de un grupo pequeño, ¿no? Una élite que gobernaba, además muy relacionada a una élite criolla, ¿no? Por eso se le denomina la patria criolla, ¿no? La independencia de una patria criolla. Entonces, todos esos primeros años, básicamente están influenciados por esa idea de patria criolla, pequeño grupo, una élite gubernamental, económica, que es la que, de alguna forma, se independiza de esta, de esta, de este, del imperio español, ¿no? Diríamos en términos concretos. Entonces, pues, la república que se planteaba en este momento como un espacio de ciudadanos con iguales derechos, pues, no era así de real en nuestro caso y en los casos, además, de otros países, ¿no? No era real, así es que hubo un camino a eso, vamos a hablar en concreto del Perú, pero hubo un camino a esa, a esa búsqueda de reconocimiento, ojo, mira, estamos hablando de una otra segunda idea, ¿no? Que me gustaría que quede clara el reconocimiento, pues, va a ir muy lento, ¿no? Y es así que en 1860, diríamos, pues, no se, no se, no se logra plantear por dónde va a ir el tema de estas poblaciones originarias, por ejemplo, ¿no? Que son mayoritarias, ¿no? En 1850, 1860, son poblaciones mayoritarias, pero que están excluidas desde la misma, desde el mismo inicio de una república, ¿no? Este intento de Bolívar y San Martín, como lo he mencionado, quedó truco. Todo siguió en función de los, la mirada a esta, y la influencia colonial, ¿no? Entonces, a toda esta primera etapa se le denomina esta patria criolla, ¿no? Va a pasar mucho tiempo, ¿no? Y si quieren, claro, obviamente de conflictividad, de insatisfacción por muchos ciudadanos, ya sean parte de estas poblaciones originarias, o también personas que empiezan a entender, ¿no? Y por influenciados por las discusiones que hay en este, en pleno siglo XIX, respecto a que, pues, los ciudadanos allí no están siendo tratados en igualdad, ¿no? Entonces, hay un grupo, por ejemplo, que bajo el nombre del grupo proindígena, plantea una protección hacia estas poblaciones, ¿no? Que están siendo, ojo, al mismo momento están siendo vulneradas, siendo explotadas, sin remuneraciones en sus labores, diezmadas, y para eso vamos a poner ya otros ejemplos, ¿no? Entonces, este grupo denominado proindígena, ¿no? Y hay varios personajes, ¿no? Buscan, de alguna forma, tutelar, ¿no? A estas, a estas, a las poblaciones y propiamente a estos pobladores, ¿no? Y hay un interés, pues, diríamos, sí, de tutelaje, pero que ya, de alguna forma, genera discusión, ¿no? Respecto a esta desigualdad, ¿no? Vulneración también de derechos que hay. No va a ser hasta 1920, para ir rápidamente, ¿no? Que las comunidades denominadas como tal indígenas tienen existencia legal, ¿no? Y es a partir de la Constitución de 1920, en la Constitución de Leguía, que hay artículos concretos, en 53, me parece, donde se plantea la protección de la raza indígena legal, ¿no? Una vez más, tutelaje, ¿no? Cien años, estamos hablando de hace cien años atrás, exactamente. Hay también el reconocimiento de sus tierras, ¿no? Como tal, ¿no? Ah, esto tiene derecho a sus tierras, a sus territorios, ¿no? Y a partir de ese momento, por ejemplo, se van a empezar a establecerse una incipiente política de, diríamos, reconocimiento, que hoy la podemos llamar como reconocimiento, titulación de sus tierras comunales, ¿no? Ahí va a empezar, ¿no? Ya de manera más clara como una acción del Estado, ¿no? Y eso ya es un rasgo importante, ¿no? Porque cuando aparece en el pacto social, que es nuestra Constitución, la ley de leyes, nuestra Carta Magna, como la queramos llamar, ¿no? Es, pues, el pacto social en el cual la sociedad llega a un punto en común, llega a consensos y transcribe esos consensos en una Constitución que es la que rige para adelante, ¿no? La estructura y composición del Estado, ¿no? De ese Estado que nace, no se olviden, precisamente para el bien común de esos ciudadanos. Una forma de organizarnos es la forma estatal, ¿no? Para eso nos hemos organizado, para eso hemos formado una república, ¿no? Independiente, denominada Perú, ¿no? Para organizarnos, ¿no? Ese espíritu tan sencillo y ese objetivo es el que perdemos de vista ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Con todos los vaivenes que viene habiendo. Pues ahí, bueno, en 1920 empieza, diríamos, ya de forma más concreta, el Estado a generar políticas para atender a una población que sigue siendo mayoritaria, solo hay que ver los censos, ¿no? Pero que sigue siendo diezmada, sigue siendo relegada, sigue siendo invisibilizada, sigue siendo discriminada, sigue siendo racializada, ¿no? Por una razón, sigue siendo muy influyente ese mundo colonial del que provenimos, sigue siendo muy influyente, pues, esa patria criolla de la que provenimos, ¿no? Que sigue generando estratos diferenciados y no movilidad social, ¿no? Hay estratos, hay, y muchos de esos estratos están planteados, ¿no? Desde el color de piel, ¿no? Que sigue marcando en nuestra realidad social una, digamos, una acción que socialmente es concreta, ¿no? No voy a entrar a los, a los, que a veces eso nos, hay discusiones respecto a que una persona con fenotipo blanco, pues, se siente discriminada, ¿no? Ese es un hecho, un hecho concreto que hay que rechazarlo, claro que sí, pero individual, ¿no? Es, digamos, la excepción de la regla, ¿no? La regla en nuestro país aún, lamentablemente, es una discriminación por razones étnicas muy clara, ¿no? Así es que no podemos plantear el debate del racismo con el racismo inverso, que se le denomina, ¿no? El racismo inverso no funciona, no es funcional, ¿no? Y para eso pongo un ejemplo más lejano, que a veces nos va a, a veces ayuda a plantear mejor los temas, ¿no? Y en un mundo afrodescendiente, o no sé, Nueva Orleans, Estados Unidos, pues, en zonas muy afroamericanas, allí, pues, un blanco no va a decir que me discrimina, ¿no? Cuando, en realidad, históricamente, hay una discriminación hacia la población afroamericana, ¿no? Entonces, es innegable esto, ¿no? En nuestro contexto, de la misma manera, ¿no? La población indígena ha sido discriminada históricamente, por eso nos estamos yendo hasta 1821, a 1920, por eso estamos planteando históricamente este punto para partir de la realidad, y no para plantear una teoría en el vacío, ¿no? Entonces, cuando vamos y llegamos a ese momento, vamos a ver que estas políticas empiezan a generar las políticas de gobierno, las políticas de Estado, ¿no? en función del tema de proteger a estas poblaciones. Y vamos a ver que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo es un sector que empieza a preocuparse sobre este tema, en 1830, incluso plantea una Dirección General de Asuntos Indígenas, ¿no? Entonces, mira, dentro del Estado empieza a haber direcciones, oficinas, instituciones que ven esa realidad, ¿no? Mira, se va construyendo, ¿no? A partir, se nombra en la Constitución y se va nombrando después en otros, en otras normas, en otras acciones, y se va construyendo políticas. Muy bien, entonces, ahí plantearía una cosa interesante, ¿no? Que seguro algunos, espero que varios hayan leído a la Mauta, José Carlos Mariate, ¿no? Intelectual, importante para el Perú, no solo para el Perú, para Latinoamérica, para el mundo, incluso, ¿no? Bueno, pues, un intelectual en carta cabal, ¿no? A pesar de haber vivido no muchos años, ¿eh? Entonces, él plantea ya la discusión en sus siete ensayos respecto al problema del indio, ¿no? Lo denomina así. Ya vamos a ver que también esta palabra indio, ¿no? Va generando poco, va pasando todo este tiempo y genera una carga muy fuerte y negativa, ¿no? Tanto así que hoy se sigue utilizando esta palabra como un insulto, ¿no? E incluso en respuesta a esa, a esta palabra, a esa incomodidad que en el Perú se tiene con respecto al término indio, porque esto pasa en el Perú o otros países no lo tienen tan claro este, esto, ¿no? Respecto a que, pues esto, diríamos en Colombia, no sé si por aquí hay alguien de ahí, sí hay una reivindicación de lo indio, ¿no? Los mismos pueblos indígenas reivindican su indianidad, dicen, yo soy indio, ¿no? Y lo hacen también por esta idea de diferenciación, ¿no? En el Perú más bien diría que pasa, y suelen regresar a ese debate, ¿no? De Cristóbal Colón, ¿no? Descubrió la India y bla, 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 ¿no? Y tratan de comenzar a quitarle, a bajarle esa carga, ¿no? Porque históricamente esa carga ha ido descargando, precisamente se ha ido generando un adjetivo, ¿no? Más que una palabra, ¿no? Que pueda generar sustantivos concretos, ¿no? Generar un adjetivo, un insulto, ¿no? Una forma de adjetivizar, ¿no? Negativa, además, ¿no? Pero bueno, allí también son discusiones que van llegando, miren, ¿no? A lo que les propongo. Van llegando y no hago esfuerzo, sino simplemente acercarme a la realidad. Pues bien, quería mencionarles por qué el Ministerio de Trabajo. Ya, el Ministerio de Trabajo empieza a atender un poco este tema, y miren, no sé, lo hace también la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por una razón que en ese momento histórica, ¿no? Que es importante plantearles. En ese momento, lo que se está discutiendo en 1920, 15, ya antes y en el Perú, está habiendo un escándalo, ¿no? Un escándalo con mayúsculas respecto a la violación de derechos, ¿no? Ya diríamos al salvajismo que en las zonas del Putumayo se está generando respecto a la explotación del caucho, utilizando a las poblaciones indígenas amazónicas para, precisamente, acopiar este caucho con, incluso, básicamente con un trabajo esclavo, ¿no? Que llevaba a la muerte de muchos de ellos, ¿no? Entonces, de muchos pueblos, huitotos, ¿no? En fin, gran parte de los diversos pueblos amazónicos se ven diezmados. Por esta explotación, por esta barbarie que está ocurriendo en la zona principalmente del Putumayo, pero también en otras zonas de la Amazonía, ¿no? Y el caso de la Casa Arana es uno de los más emblemáticos, ¿no? Incluso llevado a una novela por el escritor Mario Vargas Llosa, El sueño del celta, ¿no? Bueno, esa novela describe, en gran parte de la novela, la travesía de Roger Casamen en el Putumayo y el momento de la denuncia internacional, esto con hechos reales en los que se basa la novela, y hechos reales que determinan, pues, esa violencia, prácticamente, pues, eso, uno de los etnocidios más, ¿no? En esta zona amazónica, ¿no? El libro azul es la obra, ¿no? Que plantean estos informes de Roger Casamen, ¿no? Y que son utilizados en la fabulación, en la novela, ¿no? Gran parte de la novela es histórica, ¿no? De Mario Vargas Llosa, como en gran parte, toda la novela de Vargas Llosa está basada en la diversidad cultural, gran parte de sus novelas, diría, en la diversidad cultural de nuestro país. Ojo, ¿no? Él ha utilizado muchísimo de la diversidad cultural, precisamente para, desde su mirada, también criticarla, analizarla, y novelar, ¿no? Entonces, es interesante, a veces perdemos de vista eso, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, El hablador, ¿no? Esta novela, que también fue importante, habla de los machiguengas, ¿no? En concreto. Es una novela que está basada en el mundo amazónico y en los mitos machiguengas, ¿no? Que son, pues, material histórico importante, ¿no? Y, bueno, y el ensayo es de la utopía arcaica, ¿no? Que plantea toda una crítica hacia la mirada, principalmente, de su gran representante de la cultura de las novelas andinas, me estoy refiriendo a José María Arguedas, es una crítica cierta a todo el mundo andino, ¿no? Entonces, interesante eso, ¿no? Lo apunto, porque es parte general de todas estas entradas que le quiero dar a nuestra discusión. Pues bien, se generan estas políticas en el Ministerio de Trabajo porque en ese momento hay esclavitud, ¿no? A eso quiero llevar. Hay esclavitud en contra de poblaciones indígenas, nativas, originarias de Latinoamérica. Esa esclavitud la ve una de las organizaciones más antiguas, de supranacionales, de nuestro planeta, que es la Organización Internacional del Trabajo, que ya en 1919 existía. Hace un par de años ha sido, ha cumplido 100 años, ¿no? Más antiguo que las Naciones Unidas. Esta organización veía precisamente el tema de esclavitud como una preocupación, ¿no? Entonces, por eso tenemos un convenio, 169, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Cuyo antecedente de ese convenio, 169, es un convenio del 107. Entonces, todo tiene que ver con un desarrollo histórico, ¿no? Que nos plantea, por ejemplo, a algunos, por qué el convenio 169 es importante, convenio internacional, importantísimo para todos los pueblos indígenas, ¿no? Por esas razones. ¿Por qué, entonces, por esas mismas razones, los ministerios, los sectores de trabajo, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Se plantea una idea de asuntos indígenas, ¿no? En donde trabaja el tema de comunidades campesinas y nativas. Pero, ojo, este término, comunidades campesinas y nativas, aparece recién en el Perú, en 1969. Otro que tomó clave, ¿no? Clave, 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 importantísimo, que lamentablemente no ha sido valorizado. Recién diríamos que estamos despertándonos a conversar, discutir sobre el tema de la importancia de la reforma agraria de 1969, sobre todo en materia de derechos sociales. El reconocimiento del derecho social a poblaciones ignoradas, excluidas y esmadas, violentadas, ¿no? Y esa reivindicación viene a partir del gobierno militar revolucionario de Juan Velasco Alvarado, ¿cómo es que se autodenomina este momento histórico en el Perú? Muy raro, muy raro, muy raro que un militar a través de un golpe de Estado genere estas políticas, ¿no? Lo normal es otra cosa, y para eso solo hay que ver, ¿no? La historia. Pero una cuestión curiosa es que el Perú siempre ha ido a contracorriente de los escenarios, de los hechos históricos que van ocurriendo en Latinoamérica. En algunos casos, ¿no? Y digo a contracorriente porque mientras por allá, ¿no? En Bolivia, en 2006, ¿no? Estaba habiendo un cambio importante respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas originarios y la elección de un representante que por primera vez tomaba el poder, ¿no? Y a pesar de que su mayoría, ¿no? Era y se autoidentificaba como pueblo indígena, nosotros estábamos eligiendo a Alan García, ¿no? Por segunda vez, ¿no? Y así, ¿no? Y en varios momentos se ha ido a contracorriente y una respuesta, ¿no? Habría que analizar más, pero es pues estar relacionado a que esta zona de aquí, nuestro, de nuestro país territorial, es el centro de un virreinato, ¿no? Entonces, obviamente que eso hace que las cosas vayan, ese centro, centro del virreinato genera una dinámica distinta, ¿no? Pues bien, menciono lo de Juan Velasco Alvarado como un hecho histórico importante para la, primero, la reivindicación de esa población mayoritaria, ¿no? Ahí es cuando además cambian de nombre, miren, las denominadas comunidades indígenas, como se denomina en la Constitución, pasan a denominarse primero comunidades campesinas, ¿no? Posteriormente se plantea la idea de comunidades nativas para la zona amazónica. Se cambia de nombre por la razón de buscar reivindicar a estas poblaciones, ¿no? Porque, como les digo, vuelven a ver esta idea de indio, comunidad indígena, tiene ese sentido negativo, entonces Velasco Alvarado busca cambiar eso, reivindicar al hombre del campo, sobre todo, porque tampoco Velasco Alvarado está pensando, ¿no? En la identidad, ¿no? El tema de la identidad va a aparecer después, en el mundo, o sea, siempre está presente, ¿no? Pero diríamos como un fenómeno importante va a aparecer después, ¿no? Ahí estaba pensando en términos más, diríamos, de una izquierda tradicional, ¿no? respecto a la idea del campesino, ¿no? Como el hombre que está en el campo, que tiene que ser reivindicado por su trabajo, y que después se convierte en el trabajador de las ciudades, ¿no? En el proletariado, ¿no? En esos términos, el proletariado, que pues va a ser la base, ¿no? De un gobierno socialista, ¿no? Entonces está pensando más en esos términos que en términos de identidad, ¿no? Pues bueno, después se hace la primera ley de comunidades nativas, y desde el 78 tenemos la ley de comunidades que tenemos hasta ahora, ¿no? De comunidades nativas amazónicas. Vamos al término de este periodo, termina el 75, esta propuesta revolucionaria, ¿no? De reivindicación, de reforma agraria, de cambio radical, ¿no? En la redistribución de tierras. Ese es el hecho más importante, un cambio radical en la redistribución de tierras. Las tierras antes pertencían a un grupo minoritario, ¿no? Basado en la organización de haciendas, ¿no? Grandes ramonales, que incluso eran propietarios de todo lo que estaba en ese territorio, ¿no? A las personas, a las comunidades indígenas que vivían dentro, pues no se les daba remuneración, no se les reconocía derechos, no se les reconocía casi nada, ¿no? Entonces, esa situación, ¿no?, cambia con la redistribución de tierras. Entonces, no podemos negarlo, ¿no?, ponernos una arenda en los ojos y decir, bueno, eso no fue así, ¿no?, porque es que estamos faltando en la historia, ¿no? Pero, lamentablemente, sí hubo ciertos intereses de plantear que esta reforma fue un fracaso, no sirvió, no sundió más el retraso y mucho más, ¿no? Eso yo, por lo menos, lo he escuchado cuando he estado en la universidad, cuando he estado incluso en el colegio, ¿no? No se habló de la reforma agraria, sino hasta hace poco, que ya se está discutiendo mejor. Era un tema más de especialistas, casi era un tema tabú, ¿no? Y ustedes ya lo dirán, a ver, en el momento que hablamos el debate. Entonces, no me quiero extender más en esto, en concluir en esta mirada histórica, la constitución del 93 después, antes la de 79, que nace de una, además de un momento importante, de revuelta popular, que hace que se genere una asamblea constituyente, lo mismo que estamos discutiendo hoy en día, ¿no? Sale esa asamblea constituyente con una constitución en 79, se pone en vigencia en el 80, una constitución interesante que nace de bases, de diversos espacios interesantes a partir de esta asamblea constituyente, pero que dura, pues, hasta el 93, donde se cambia a través de un golpe de Estado, ¿no? Un autogolpe, mejor dicho, rompe el orden democrático. Fujimori plantea, además, con las ideas neoliberales que están en efervescencia en ese momento, una reivindicación, diríamos, de la propiedad individual, básicamente, del individuo como tal, y, bueno, en materia de pueblos indígenas, lo que busca, en concreto, es que las tierras de las comunidades entren al mercado de tierras, ¿no? Ese es un objetivo muy claro, después las leyes que se plantean en ese gobierno van a buscar eso, ¿no? Algo contradictorio, que durante esa época se firma, se firma el convenio, ya era justo en febrero, antes de que, de que, en febrero del 93, ¿no? se firma el convenio 169 y el 95 entra en vigencia, ¿no? En el gobierno de Fujimori, también, ¿no? Entonces, esto era, también tiene que ver que no salía lo que firmaba, ¿no? En realidad, después, después se enteraron un poco qué es lo que habían firmado, ¿no? ¿No? ¿No?